¿Cuáles han sido nuestros compromisos políticos? Pues en esta ocasión quiero empezar diciendo que en tiempos de campaña yo fui bastante fuerte, es decir, que el pueblo quiere un cambio, que queríamos asumir un compromiso bastante fuerte y hoy, que se tiene la oportunidad y teniendo básicamente estas herramientas entonces nosotros estamos apostando por la tecnología y queremos obviamente que el pueblo a través de sus demandas pues pueda acceder a la información y sin ningún tropiezo puedan encontrar la información en la página entonces para esto definitivamente se requiere de mucha voluntad porque todos entendemos que hay una demanda de parte de los vecinos de saber qué es lo que está haciendo su alcalde qué es lo que pretende dejar el alcalde después de su gobierno ya sea de cuatro o cinco años pero también quiero compartirles a ustedes algunas diferencias del municipio para que ustedes puedan comparar también con el suyo posiblemente Patsum se encuentra a 83 kilómetros de la ciudad capital la población tenemos alrededor de 54 mil habitantes 27 mil del casco urbano y 27 mil de las áreas rurales también un dato bastante importante es que el 94% es gente indígena de la idioma o maya cachiquel y el 6% mestiza o ladina también este su ingreso su actividad este es la exportación hablamos de arvejas y el brócoli prácticamente se exporta para Estados Unidos y parte para Europa MUNED municipios eficientes y transparentes por lo cual como les decía hemos apostado y ustedes verán posteriormente pero aquí es donde viene un punto lo que es el compromiso político y de verdad que nosotros lo estamos asumiendo tal como lo decía Jorge no se requiere de muchos recursos es propiamente la voluntad de poder realizar prácticamente un equipo de trabajo y con esto poder salir avante la modernización de la municipalidad por supuesto el uso de esta tecnología la colectividad tenemos nuestra página web que posteriormente también se lo estaré presentando tenemos el canal de YouTube donde obviamente hay videos ya sea inauguraciones de proyectos lanzamientos de proyectos también quiero decirles que este canal por decir este es del municipio no de la alcaldía no es directamente del alcalde sino que donde todos prácticamente somos actores para poder enriquecer también esta este portal contamos también con un centro comunitario digital de igual manera también hay cosas muy positivas dentro de este centro el internet wifi en los parques programas de mensajes de texto también que esto lo estaremos lanzando en el 2013 es una de las propuestas que se hizo y yo considero que para el 2013 a mediados pues ya tendremos este este servicio entonces tenemos también o sea tenemos la página y para esto yo quisiera compartirles a ustedes que es lo que tenemos que es lo que tenemos que es lo que tenemos